Un mensaje a la población, siendo preciso, lo más importante es la educación. Y cuando un pueblo o una comunidad, cuando el paciente está educado, van a poder mejorar la calidad de vida. Y eso le va a dar mejor adherencia al cumplimiento de la medicación, por ejemplo. Y básicamente, a nivel de salud, nosotros educamos. Educamos a profesionales de la salud para dejar esa inercia clínica y a los pacientes para que se adhieran más al tratamiento médico. ¿Algo que se va a hacer en provincia, algo que tiene planeado Adiper, antes que acabe el año? Antes que acabe el año, estamos en el proyecto Cuídate, formando unidades básicas de diabetes, que básicamente lo estamos construyendo en Ciudad, que es el departamento de mayor prevalencia de diabetes, y Lima, por la mayor población. Y para el Día Mundial de la Lucha contra la diabetes, ¿qué es el pensado hacer? Hay varias actividades. Uno es el menú saludable, ya que se ha hecho tradicional, enseñar cómo comer. Después de nuestra caminata, el 3K, que se hace en la avenida Arequipa. Y es un mensaje educativo a toda la población, en lo cual lo estamos escribiendo, pero va a ser en el cual yo he hecho mucho. Para finalizar, un mensaje para la persona que es diabética. De repente no utiliza la insulina, y de repente tiene un temor. Un mensaje a la población diabética. Coma sano, haga ejercicio, evite el estrés, no jubes, y sea feliz. Claro. ¿Qué es la necesidad y el tema de la nación? Bueno, en el país un poco aumentar, igual que aumentemos un poco el precio de la gaseosa, la gente de Europa va a consumir ese problema. Bueno, las investigaciones en varias partes del mundo y aquí en nuestra región nos indican que es un consumo elástico. Quiere decir que si aumenta el precio, se va a disminuir el consumo. Sobre todo en los sectores más pobres, que es donde interesa intervenir más, porque ahí es donde está aumentando el precio de la gaseosa. Lo interesante es que los estudios nos muestran que en el caso de México, que aumenta el consumo de agua, que es lo que se quiere, es lo más saludable. El tema de, como usted dice, México, el ranking México con Perú, ¿cómo estamos en el tema de obesidad y igualmente en el gobierno? México tiene mucho más graves problemas, es por eso que México no sabría contar las características de la gente, en los casos de Perú. Pero Perú está acercándose. El consumo, por ejemplo, de bebidas azucaradas en Perú, el per cápita. El percurraño es de alrededor de 100 litros, el de México es de 160. Entonces, sí hay un problema más serio de consumo en México que en el caso peruano. Pero lo que interesa justamente es prevenirlo, no se llegue a desnivelmente. En el caso, por ejemplo, ya como usted mencionó en su discurso, que ya estamos un poco a ver el tema de la alimentación saludable y la reglamentación. Desde octubre, un poco el tema del, tanto el Estado como los mismos colegios, hay un tipo de reglamentación, el tema de la Comisión de Tarra, ¿no? Ese tema, ¿cómo se vería ya realizado, no? Bueno, la ley plantea eso, ¿no? La ley plantea la restricción de estos alimentos interprocesados, ricos en azúcar, sal, grasa, que estén fuera de las escuelas. Y eso es parte de la ley. También etiquetado, apropiado, porque la gente pueda consumir de manera informada lo que tienen estos productos. Y también algo de restricción de la propaganda. Un estudio de Moncorp TV aquí en Perú muestra como, de promedio al día, un niño ve 390 spots en la televisión con comida no saludable. Ese es el problema de la... Y más que todo que, si uno en su entorno familiar consume la acción saludable, de todas maneras va a construir. Y va a aumentar el tema de la cultura global. Claro. Y ya para finalizar, ¿una recomendación básica para la población, para que tomo como una de conciencia, porque ya la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿no? Por supuesto. Así, como ya lo mencionaron los propios médicos, el investigador, el Congreso, la relación directa que tiene el sobrepeso y la obesidad con la diabetes, ¿no? Entonces, si es que nosotros podemos prevenir el sobrepeso y la obesidad, vamos a, sin duda, a prevenir la diabetes. Y ahí, obviamente, la población tiene un rol fundamental. Claro, el Estado tiene que generar esas políticas, pero la población también tiene que responsabilizarse y mejorar los hábitos para una alimentación más saludable. Perfecto. En el mercado peruano, no sé si aquí los propios peruanos conocen y los colegas que vienen de fuera, en estos 10 años de crecimiento económico del país, en el mercado peruano, desde el año 2000 al 2013, en una última publicación que sacamos de la OPS en noviembre pasado, creció el mercado de comida rápida 260% y creció el mercado de productos ultraprocesados 106%. Uno puede sacar de alguna manera la conclusión de que ese crecimiento económico que aumentó la capacidad adquisitiva de la población, lo que hizo es que esa población se alimente mal.